Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nuevo a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes unas quesadillas de flor de calabaza. Ricas, deliciosas, económicas y perfectas para este tiempo de calor. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Estos son mis ingredientes. Cebolla en polvo, consomé de pollo, dientes de ajo, pimienta negra, tomate, cebolla con cilantro, elotes, chile poblano, dos chiles rojos que no son picosos, la flor de calabaza, queso mozzarella, tortillas. Esto es todo lo que necesitamos para preparar estas ricas y deliciosas quesadillas en casa. Manos a la obra. Aquí quiero empezar con mis chiles poblanos que ya los he lavado y secado perfectamente. Vamos a asarlos perfectamente. Cuando ya estén bien asaditos de los dos lados, entonces vamos a ponerlos en una bolsita de plástico para que empiecen a sudar. Vamos a agregarlos a la bolsita de plástico. Vamos a remover toda la piel de afuera y las semillas de adentro. Hay que dejarlos reposar bien tapaditos en una sauna. Aquí ya tengo los chilitos que he quitado toda la piel de afuera. He quitado las semillitas y ya estoy lista para empezar a cortarlo de esta manera. Miren nomás. En realidad el chile poblano, las rajas les dan un sabor a estas quesadillas delicioso. Aquí tengo todo mi chilito poblano y lo voy a reservar. Quiero continuar con el jitomate que voy a empezar a cortar de esta manera y después en cuadritos perfectamente para que suelte el jitomate todo ese rico sabor. Lo reservamos en este platito y continuamos con el resto. Miren nomás cómo han quedado esos cuadritos. Aquí tengo los chilitos rojos que no son picantes. Esto es para que le dé un poquito más de sabor y de color a estas quesadillas. Vamos a remover la semilla. Vamos a remover estas venitas porque no queremos que las quesadillas vayan a salir picosas. Lo empiezo a cortar de esta manera en tiritas y lo reservo. Esto aquí pues ya está. Aquí tengo mis dientitos de ajo que voy a empezar a picar bien finamente. Quiero que el ajo suelte todo ese rico y delicioso sabor en el resto de los ingredientes. Lo voy a pasar a este platito y miren esto aquí ya está. Aquí tengo la flor de calabaza que quiero mostrarles cómo la compré. Miren así es como viene. Removemos todo y dejamos solamente la flor. La vamos a enjuagar perfectamente. Yo aquí ya la he enjuagado y miren así la he deshebrado. Pues aquí tengo el sartén ya caliente. Estoy agregando una cucharada de aceite vegetal. Voy a agregar primero los celotitos. Al minuto después el tomate. Agrego la cebolla y el cilantro. Agrego esos chilitos rojos. Y miren el ajo que es muy importante. El ajo va a soltar todo ese rico sabor. La pimienta negra. El consomé de pollo. Y la cebolla molida. Miren aquí ya está empezando a romper hervor. Ya todo se está incorporando. El olor que está soltando esto es riquísimo. Ya que esto tenga más o menos unos 3 minutos a 4. Vamos a agregar el chile poblano. El chile poblano solamente lo vamos a cocinar por 2 minutos. No más de eso. Si no el chile poblano se les va a desparazar. Y es exactamente lo que no queremos. Aquí miren todo se ha incorporado. Ya estoy lista para remover y dejar reposar. Para empezar a preparar estas ricas y deliciosas quesadillas. Aquí todo se ha enfriado completamente. Ya agregué las tortillas, el queso y toda la delicia encima. La flor de calabaza no me gusta cocinarla porque si no, ¿saben qué? Se hace muy, muy poquita. Miren qué delicia, ¿eh? Yo sé que se les antoja. A prepararlos en casa. Lista para la presentación. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en la próxima rica receta. No se te olvide regalarme tu like. Adiós.